Hay una trayectoria de la institución, hay una trayectoria de la comisión de discapacidad y hay una trayectoria de las personas con discapacidad que han transcurrido por la universidad que obviamente hay que darle continuidad. Hay un marco normativo, regulatorio a nivel nacional, hay políticas nacionales que apoyan o no según el caso. La situación de las personas con discapacidad, hay una estructura universitaria que se tiene que adecuar desde todos los ámbitos, digamos. La accesibilidad para las personas con discapacidad se mide en distintos ámbitos, espacios. Hay accesibilidad académica, comunicacional, física. Entonces todos estos elementos los tenemos que tener en cuenta y crear en la universidad una plataforma verdaderamente accesible para que el conjunto de las personas con discapacidad puedan avanzar. También hay evidentemente una cuestión de cultura universitaria que se tiene que trabajar paralelamente con lo que se hace en la sociedad, porque la sociedad también interviene en esto. Entonces tenemos un ámbito muy amplio de trabajo, pero a través de... Inclusive la mirada crítica que tienen las personas con discapacidad en la universidad creo que tenemos capacidad para mejorar.